¡Suscríbete al canal! También le entró, sí, y se pone en medio, ¿quién? René Juárez Cisneros, el coordinador de la bancada del PRI, que se lleva a Fernández de Noroña. Y él se deja llevar también, sí. Esa es la repetición, ahí va, gritando como él, grita, ¿no? Además está grandote, pues se intimida. Pero pues a Miranda no lo intimidó. Pues se los hubiera dejado René Juárez. Sí, hombre, se siguieron ahí, ya nada más para, pues para que se pusieran en paz. Y a ver quién es quien ahí se lo lleva, se lo lleva tomado de la cintura, René Juárez, gente, vámonos. Y bueno, ya tomó la palabra otra vez, la recuperó Rosario Robles, ¿sí?